y que bueno, le compuse una canción a Villa Blosé, la primera canción que yo canté en público creo que fue junto con él en un festival vamos a hacer una obra conceptual vamos a hacer una obra conceptual de un hermanamiento él hace una para Villa Blosé y después la rematamos con otra para un amigo que no está, pero está en el corazón de todos nosotros que ya va a aparecer cuando lo nombremos gracias a ella la tirrita en la bajada, al talón se me fue pegado cuando venía en enero a encontrarme con tu barrio tus ojos mirando lejos, esperando en la ventana a ver si llegaba el viajero, pasando ya la mañana las casillas levantadas, por tal que se me he mostrado colores fuertes, villeros, que bajo el agua van quedando tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando van y vuelven con sus calchas en los camiones cargados la música suena fuerte, espiral samba está tocando sonido que llega lejos, me va envolviendo despacio el puente de lado a lado, dejó barcos abandonados y la placita puestera, bullicio y diario mercado fiesta popular en la esquina, año nuevo que se viene va llegando a la bailanda, el que pasa y el que quiere va mirando para abajo, la frontera va creciendo y en la barranca del río la costa negra se está viniendo hay cosas que no se doblan en tu alma, siguen latiendo con pacientes peronistas que guardaste en tus recuerdos tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando mi llamo se barrió viejo con un cuadrito pintado la tierra está en la bajada, así se me fue pegando bueno, toca chane con lo vago en la calle, acá no más que la música no muera como mata la ciudad toca chane con lo vago en la calle, acá no más que la música no muera como mata la ciudad pero la pucha, ichu querido, quedate a tocar conmigo tus manos se quedaron quietas, pero te recordamos el puente del avalado, de cobardos abandonados y la placita puetera, agudicio y diario mercado fiesta popular en la esquina, año nuevo que ese viejo va llegando a la bailanda, el que pasa y el que quiere está mirando para abajo, la frontera va creciendo y en la barranca del río, la costadera se está viviendo hay cosas que no se borran en tu alma, siguen latiendo como tiendas peronitas, que muertos tienen tus recuerdos tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando mi llamo se barrió viejo con un cuadrito pintado la piedita en la bajada, así se me fue pegando cantando me de la bajada, que queda vieja cantando yo ha ido, yo hubieraчно ganando aaaaá a 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 Muchísimas gracias.